¡Hola mis chicas y mis chicos bellos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Cómo han amanecido en este día de hoy? Hoy es el día martes. Ni te cases ni te embarques y yo me acabo de salir de bañar. ¡Oye las zonajitas! Mi cojín tiene estas bolitas y siempre hace ruido cuando Wayne se sienta o cuando uno está arriba del cojín. Hace el ruido bastante fuerte. ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Aquí estamos! Me falta quitarle las etiquetas. Todavía ni se las he quitado. Tiene la etiqueta de la tienda y la etiqueta de la marca del cojín. Nada más que estoy enderezando un poquito la sala. Miren mis chicas, les quiero enseñar. Tengo otra funda de la que ordené, de estas. De estas fundas peluditas, blanquitas, que me encantaron. En verdad que están de muy buena calidad. Nada más que la primera que me llegó, que fue esta, estaba rota del cierre. Y les mandé un mensaje al vendedor que pues me había salido mal del cierre y que quería regresarla por otra. Así que tengo ahora que ir a regresar esta a la tienda del correo para que la regresen, para que no me la cobren. Y me mandaron otra nueva y esta sí salió bien del cierre. De este. Miren, ahí está el cierre. Está muy bien. Y este sí salió defectuoso. Así que la voy a tener que regresar. Y ya puse la nueva, el nuevo cojín. Están súper bonitos esos cojines. La funda. No compré el cojín entero. Es solamente la funda. Yo ya tenía el cojín y nada más se los cambio porque es más económico y no te llenas de tantos cojines en tu casa porque después ya no sabes ni dónde meterlos. Y pues esta es la cobijita que usamos para taparnos cuando estamos aquí en la sala viendo tele. Me encantó esa cobijita. Está bien suavecita. Y miren el desastre. Ahorita me voy a poner a limpiar un poquito. Ya saben que como siempre la sala se hace un desastre porque pues ahí no las pasamos más con mi Winnie, con Mr. Gringo viendo tele y pues la tarde. Ese es nuestro espacio para juntarnos. Y ahorita me voy a hacer un tecito, mis chicas. Me voy a hacer, ya saben, el Black Chai Tea que me ha estado gustando muchísimo. No se los quiero estar repitiendo a cada rato, pero es que sí está bien rico. Y me voy a hacer algo calientito y me voy a poner a desayunar. Aquí en la cocina lo bueno es que ayer la ve todos los trastes y tenía una flojera, pero me propuse y me puse los pantalones. Dije no, ponte a lavar los trastes y ya mañana vas a amanecer con toda la cara escurrida de la cama y mejor ponte ahorita. Así que voy a guardar todo esto porque también tengo trastes limpios en la lavadora. Estos de aquí que los la vi anoche. Y tengo cositas que mover aquí allá. Lavar no tengo porque ya lavé toda mi ropa sucia. Así que de eso estoy libre. Disculpen los ojos en Mapache. Ahorita me voy a quitar todo este maquillaje que tengo. Escurrió del, de que cuando me bañé pues se me escurrió todo. Ando ya con mi ropita. Me puse esta playerita de Chica Fina. Es una tienda que tiene sus propias playeras y me mandaron bastantes de este modelito. Diferentes modelitos, pero de esta marca Chica Fina. Y esos pantalones que son de Target, que están bien cómodos, esos están bien aguaditos, están bien lanchitos. Me quedan hasta flojos, se me caen. Por eso me tuve que poner este cinto. Y pues sí, mis chicas, voy a desayunar algo para empezar mi día. Espero tengan un hermoso y bendecido día a todos por allá en casita. Gracias otra vez por pasar por este canal. Los quiero mucho con todo mi corazón. Si todavía no te has suscrito, si eres nueva, bienvenida. Mi nombre es Isabel. Te invito a que te suscribas y prendas la campanita de notificación para que no te pierdas mis videitos que voy a estar poniendo muy seguido ahí en diciembre. Yo creo que para diciembre, chicos, yo siempre grabo todo diciembre. Videos todos los días, todo diciembre. Y Dios mío, es tanto trabajo y tanta preocupación y tanto como estrés porque hay veces que no tenemos nada que hacer durante el día y ahí pues tengo que subir video y no tengo nada interesante. Y sí es un estrés, pero pues trato todo lo posible de subirles videos todos los días. Y ahora este año yo siempre les publico videos todos los días del primero de diciembre hasta el final de diciembre. Yo creo que este año nada más voy a hacer videos todos los días del primero de diciembre hasta el 25 de diciembre. Creo que es novedad, es 25 de diciembre. Muchas personas así lo hacen del primero de diciembre al 24 o 25 de diciembre. Así que eso también es lo que voy a hacer yo para pues darme un respiro también. Y si puedo, pues lo he hecho todo diciembre. Si no, pues hasta el 24. Así que ahí les dejo los videitos todos los días hasta el 24 si Dios quiere o el 25 si Dios quiere. ¡Suscríbete! 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 Me encontré este diccionario que es de mi Winnie. Lo trajo de la escuela y es un diccionario para los niños y está bien, bien ilustrado. Miren, tiene ilustraciones aquí, cada cosa que quiere decir, su significado. Está bien interesante y está fácil de leer. Y las letras por supuesto también están grandecitas para poderlas llover. Así que lo voy a estar estudiando todos los días. ¿Por qué no? Así, cosas que pues ellos... ¡Uh! ¿Te imaginas aprender todas esas palabras chicos en inglés? Pues no. Ni en español ni en inglés. Yo creo que nadie en este mundo se sabe toda la dramática de los diccionarios en español o en inglés o el idioma que ustedes hablen. Es demasiadas, demasiadas palabras. Pero todos tienen ilustraciones. Es lo que lo hace más interesante. Como es de niños, pues los hacen así más, más bonitos que un diccionario normal. Miren, todo lo que tiene. Ok, alguien me está hablando. Ya me terminé mi rico desayuno. Y aquí acabo de poner pollo a cocer porque tengo pensado hacer para la cena unas flautas con arroz. Tengo repollo. Tengo todo para hacerlas. Así que es lo que se me antojó. Y ya estoy cocinando el pollo de una vez para que a rato no se me haga tarde. Ya ven cómo pasa el día de volada. Y ya terminé mis pancakes chicos. Les quiero mostrar con qué me los comí. Yo creo que ustedes también, algunas personas o tal vez todas, les gustan los pancakes con cajeta. Esta cajeta la compré en la Walmart, pero aquí la llaman caramelo. Es de la marca Coronado, pero pues esta es la cajeta que uno conoce ahí en México. Y están bien ricos, bien ricos los pancakes con este dulce de leche. Oh, es dulce de leche, cajeta y aquí le dicen caramelo. Pero bueno, es lo mismo. Es lo mismo, es el mismo sabor. Está riquísimo. Y así me he estado comiendo mis pancakes últimamente con la cajeta. Y la mezcla que me sobró, que es esta de aquí, camino de reversa porque luego la luz se me hace negra en la cámara. Miren, me sobró esta mezcla, que es la que vamos a comer mañana, si Dios quiere. Pero bueno, mis chicas, ya terminé. Me voy a poner a guardar estos trastes. Ya estoy cociendo en el pollo, como les digo, y me voy a peinar y echar una manita de gato para salir. Tengo que ir al correo a checar mi pío. box y a dejar una cajita también. Cómo poder recuperar tu amor. Cómo sacar la tristeza de mi corazón. Mi mundo está vacío sin ti. Vamos a llevar a Menini. Afuera, mamá. Yo ni tampoco he salido. Tengo un mugrero en esta terraza, chicos. Tengo contenedores de decoración. Las cojines para todos lados. Lo voy a tener que poner a organizar poquito aquí, porque sí. Ya lo había organizado, pero como sacamos toda la decoración de Navidad, pues ya todo se hizo patas para arriba. Yo creo que el arbolito de Emily lo voy a volver a guardar porque no creo que lo vaya a poner. Ya estuvo aquí por días y no ha dicho nada si lo quiere poner. Y esto de aquí es decoración de otoño, miren. Todo lo que quité de la sala y estos son más esferitas del año pasado, que son rositas. ¿Se acuerdan que estuve poniendo dos años estos? Así que pues ya les cambiamos este año. Y voy a organizar un poquito aquí, mientras Nini anda ahí pasteando. ¿Este qué es? Oh, también es decoración del año pasado. Ok, déjenme organizar esta terraza porque no, hombre, chicos. Aquí no se puede hacer nada, ni sentarse, ni disfrutar el solecito. Está bien rico el día. Bien bonito. Y estas flores necesitan agua. Sí, les voy a echar agüita ahorita mismo. Ya se me están secando por el frío. Hace frío en la noche y calor en la tarde. Les voy a echar agua ahorita. Listo, mis chicas. Dejé la sala, iba a decir, la terraza bien limpia, bien organizada. Ya puse esos allá de aquel lado porque mis gringos los tienen que subir allá arriba donde pone todas las cosas para guardar. Así que ese va a ser cuando él llegue porque pues no me lo aguanto. Pero ya todo hice con la sopladora y arreglé mis cojincitos aquí bien bonitos. Mis sillas, las limpié y me sacudí muy bien. Y miren, ya está a la normalidad otra vez. Ya se antoja sentarse aquí afuera. Yo creo que a rato es lo que vamos a hacer. Sentarnos aquí un ratito afuera. Mi nene ya estuvo corriendo. Como loca en toda la llave, ¿verdad? Aquí sí, mi amor. Mira, aquí sí. Está bien bonito el clima. Y yo me puse pantalón y hoy ya ese ratito que estuve ahí afuera sopleteando como que me dio calor. Sí está caliente. Ok, ya terminé afuera sin querer queriendo porque no eran mis planes limpiar afuera, pero qué bueno que ya lo hice. ¡Gracias! No, pues está buena, mamá. Voy a dejar un paquete. Ándale pues, mamacita linda y te cuidas tú también. Sí, mami. Gracias. Ándale pues, mi madre hermosa. Ándale pues. Ándale pues. Ay, pídele adiós por nosotras y que pronto te vaya a ver. No, mami. Yo siempre le pido adiós. A usted, como madre, no se le quita uno del pensamiento, mija. No. Y más, cuando están lejos los hijos, menos que te quita de tu cabeza. Ni siquiera te acuerdas de él. Sí, mamá, cada ratito. No se quita de tu cabeza, no se te quita el pensamiento de tus hijos cuando están lejos y que no los vienes cerca. Sí, cierto, mamá. Ajá. No, yo sé porque a mí me pasa. Ay, no. Yo en la noche me divierto, lo pienso en usted y me vuelvo a dormir. Y me dejo de pesar porque estoy dormida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! Ay, mamá. Ay, mamá, después, mamá. Ok, mamá, y te hablo mañana si Dios quiere. Qué bueno que están bien. Sí, mamá, después, mamá, sí está linda y te cuidas. Sí, mami. Bye. Mi mami tan linda. Estoy hablando con mi mamá, mis chicas. Ay, señor. Cuántas cosas pasan en este mundo y uno con ganas de volar a ver a tus padres y abrazarlos. Y en este tiempo, ahora lo piensas por muchas cosas. Estamos platicando con mi mamá que cómo está allá en México. Pues lo hizo de la pandemia y todo eso. Dice mi mamá que está muy feo, chicos, ahorita allá en México. Muy feo que da tanta, tanta impotencia, o sea, de cómo está el mundo. Que no podemos ni siquiera viajar a gusto porque, pues, en todos lados, chicos. No estoy diciendo que nada más en México. Aquí también, ahorita está en lo más alto, lo más rojo, que nunca estuvo antes. O sea, están diciendo las personas de las que saben de esto, de las pandemias, que estas fechas ha estado la pandemia más elevada que cuando empezamos con eso. Más todavía bien feo. Y mi mamá también dice que allá en México está muy feo, chicos. Muy, muy feo. Las personas se contagian. Y peor allá en donde nosotros vivimos, vivimos en un pueblito, pues, está grande el pueblo, pero, pues, no hay medicinas, no hay máquinas, no hay hospitales grandes. Si tú quieres ir a un hospital grande, tienes que ir a Toluca, Ciudad de México, a Tejupilco, que también hay hospital grande. Pero ahí en el pueblo, chicos, no hay ni pruebas para que te hagas siquiera saber que tienes eso. Porque mi sogra me preguntó, ¿se puede hacer allá la gente pruebas? ¿Puedes saber si estás contagiado o no tienes el virus? Todo eso. Le digo, no, es que allá no hay pruebas. O sea, no es como aquí que vas y te formas en tu carro y te hacen tu prueba. No, allá no hay, chicos. No hay pruebas. Solamente que vayas a las ciudades más cercanas, como les digo, Ciudad de México, Toluca y hasta eso. También ahí en esas ciudades están escasos de medicamentos, de pruebas para la gente. O sea, ay, señor, está fea la cosa. Muy fea. Y pues a mí me da tristeza de que, pues, como yo quiero ir a ver a mis papás, quiero ir a abrazarlos, a estar en mi casita donde crecí, donde nos criamos con mi hermana. Pues yo quiero, chicos. O sea, yo siento esa necesidad por dentro de ir a verlos, de abrazarlos. Y es una nostalgia aquí en el corazón de que, pues, uno se queda como, ¿qué hacemos? Vamos, no vamos, viajamos, no viajamos. Ay, no, Dios mío. Pero, pues, por algo pasan las cosas, mis chicas. Por algo estamos pasando estas cosas que en el mundo, no nada más yo, ni mi mamá, ni el vecino. No, todos, todo el mundo, todo el mundo estamos pasando la misma situación. Y todos tenemos esas tristezas en nuestros corazones de no poder ir a viajar, de ver a nuestros papás. Porque, pues, te vas con miedo o tienes miedo de viajar. Pero a ver qué pasa, mis chicas. Ojalá Dios quiera, para el siguiente año, nos vaya de maravilla y la vacuna que supuestamente están haciendo ya, nos funcione a toditos y nos salve de ese virus. O sea, de seguirnos contagiando. Ay, Dios mío, así sea. Le pido tanto a Dios por mí, por mi familia y por todos ustedes. Todas las personas que me están viendo y todas las personas que no me conocen y que sí me conocen. Igual, igual, chicos. Yo pido a Dios por todos. Ay, no. Pero bueno. Pero bueno, mis chicas, platiqué con mi mamá bien rico, sabroso. Bendito Dios que mi mamá está muy bien. Mis papás están contentos, tienen fuerza. Yo como hija, y ustedes tal vez también están en mi misma posición, que estamos lejos de nuestros padres, pero al saber que están bien y están viviendo bien y están tranquilos, con eso es suficiente. Con eso es suficiente, aunque no los veamos, aunque estemos lejos, pero que Dios no los tenga a ellos sanos. Ya llegué aquí al lugar del correo. No voy a bajar... Ay, está pesada esta bolsa. No voy a bajar la cámara porque quiero checar también mi P.O. Box. Así que me voy a llevar las puras llaves. Creo que aquí no traigo las llaves del P.O. Box. Esta llave me choca porque, miren, siempre se le sale el palito. Y está bien grande este bloque. ¿Dónde están? Ay, no voy a traer las llaves del correo. Oh, sí. Aquí las traigo. Ay, qué bueno. Ya me está dando el ataque. Ya terminé de checar el correo. Encontré unas tres cajitas, cuatro cajitas. Muchísimas, muchísimas gracias. Me emociona. Ya abrí mi correo antes. Ayer, no me acuerdo cuando ya lo abrí, todos los paquetes que tenía ahí. Así que voy a dejar pasar una semanita más y vengo a checar. Bueno, los voy a abrir esos de una vez. Sí, los voy a abrir para que no se queden ahí como por mucho tiempo. Capaz de que me mandan una torta, unos chilaquiles o algo, y yo sin abrirlo y que se me echan perder, pues como que no, ¿verdad? Así que llegando a la casa, a ver qué video lo abro para comerme mi rica torta que me mandan. Uy, ahí están las cajitas. Las puse en la parte de atrás. Ya llegué a la casa, mis chicas. Bueno, ya tiene ratito que llegué. Nada más que me senté en mi computadora un rato. Pero bueno, mis chicas, voy a empezar a enrollar las tortillas para hacer taquitos. Voy a hacer mi arroz de una vez también, para ya tener todo listo. Y ya que venga Mr. Gringo, pues toro los taquitos. Nada más me voy a enrollar y voy a durar unos cuantos para nosotros comer, porque pues Mr. Gringo llega bien tarde, ya como eso de las 7, 6, y es muy tarde para esperarlo, mis chicas. Tal vez me coma unos cuantos ahorita y para cuando llegue como más, pero como quiera quiero hacer el arroz por si ya me liquide arroz con plátano o wein. Y es lo que voy a hacer, mis chicas. A empezar a hacer de comer. Voy a hacer esta, esta de arroz. ¿Este sabe? Sí, con este es suficiente. Porque no hago mucho, casi mis gringos sí comen el arroz, pero de que le guste así demasiado, pues como que no. Así que voy a empezar con la cocina. ¿Dónde están mis patas para la cámara? Lo que se me antojó hacer, porque tengo estos dos platos, los platanos que están casi, casi yéndose para el otro lado. Están bien maduros. Y estos platanos así son bien buenos para hacer la receta de pastel de plátano. Y ya la busqué la receta en Google. Lo único que necesito es mantequilla, harina, dos plátanos, el baking powder para hornear, y extracto de vainilla, y qué más, huevo. Y es todo. No dice leche, no. Es todo, mis chicas. Así que vamos a hacer un pastel de banana, porque se me antojó muchísimo. Aquí está la foto y se ve bien, bien rico. Así que lo vamos a empezar a hacer. azione role Purple W этом está un pastel de Ryu. Vamos a empezar. Abrito Ps. Auxilio duranteНАMRIZ Suoj mantequilla. ¿Vale? Es todo. y aquí están quedando los taquitos bien doraditos aquí tengo unos en tratos servidos ya y acá tengo más y estoy durando más aquí de este lado así que va a estar bien rica la cena y este calito lo voy a calentar porque me gusta ponerle caldito arriba de mis taquitos dios mío la casa huele bien rico a pastel y ya se me está esponjando si me salió bueno como lo estoy viendo de vista ya se está tostando por arribita por los lados y ojalá me salga y yo les dejo la receta que yo seguí los pasos en la cajita de información para que si ustedes lo quieren hacer igualito que yo lo preparen chicas pero de aquí como lo estoy viendo de vista se ve buenísimo vamos a ver ya que lo saque ojalá me salga aquí está mi pastel de plátano ya está listo nada más que lo quiero sacar del molde para ver cómo es que se ve en la parte de abajo y lo quiero mantener bien envuelto en aluminio para que no se haga durito ahorita van a ver cómo cómo es que se ve y lo vamos a probar también aunque me chicas lo voy a tratar de sacar como si es fácil de sacarlo bueno ahorita lo volteamos y quedó bien bien tostadito todo parejito lo vamos a probar y ya partió el aluminio vamos a probarlo primera impresión ojalá me guste buenísimo ya comimos mis chicas ya comimos los taquitos y ustedes ya saben cómo me los preparo con mucha crema queso verdura cebolla le he hecho caldito del juguito del pollo y con arrocito riquísimos me comí cuatro está bien rico este pan con un cafecito muy rico me salió todos los ingredientes que yo le puse en listados para que ustedes también lo hagan en casita este gringo está roncando miren está bien dormido llegó si llegó es que la manejada llegó diciendo no hombre esto de la manejada si mata por el tráfico chicos porque si dice que si no agarra tráfico está bien se viene derechito pero cuando se para por minutos en el tráfico más que nada en el centro es lo que se le hace pesado y viene pues bien cansado ahí está mi nini ni se ve pero bueno mis chicas yo creo que aquí ya me voy a despedir ya son las nueve de la noche me tengo que poner a meter a buena a la camita que se laven los dientes que se prepare para irse a acostar porque entre más tarde empiezo más tarde él se va a acostar así que aquí me despido los quiero mucho con todo mi corazón gracias por haberme acompañado todo el día gracias por sus lindos comentarios si no te has suscrito te invito a que te suscribas y prendas la campanita de notificación para que youtube te avise cada vez que suba vídeos o y otra cosa saben que estaba viendo vídeos de decoraciones de arbolitos y me salió un vídeo mío de hace el año pasado si hace el año pasado y lo me puse a ver mi vídeo chicos de verdad que qué bonito se siente regresar a ver tus vídeos de tu vida que ya pasó y que jamás vas a volver a vivir ese momento ese minuto ese instante como quiera si a la gente no le gustan mis vídeos yo quiero seguir grabando y grabando vídeos chicos porque eso se va a quedar como para siempre o sea si yo cuando ya esté viejita y quiera regresar a ver mis vídeos si es que existe todavía esta plataforma ojalá pues no sé qué vaya a pasar pero si yo estoy viejita y que pueda yo regresar a ver mis vídeos es lo más lindo del mundo y ver a tus niños chiquitos ver cuando tenías que la mascota y que ya no está tu mascota contigo o verte la cara como estabas antes y como con el tiempo vas cambiando se siente bien bien bonito ver los vídeos de años atrás y es lo que me puse a ver ahorita un vídeo mío ay Dios mío en verdad que qué emocionante pero bueno ahora sí me voy a despedir, los quiero mucho, nos vemos mañana si Dios quiere, besos, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!